Arroz Oriental Y pasta de pimentón de lica Para comenzar cocinaremos nuestro arroz Es importante que para este tipo de arroz Tenemos que agregarle menos cantidad de agua Una vez coloquemos a cocinar nuestro arroz Agregaremos una cucharada de pasta de cebolla larga Sal Tapamos Y dejamos cocinar a fuego bajo Una vez haya secado el arroz Colocaremos en un plato Lo esparciremos Y dejaremos enfriar Mientras que nuestro arroz se enfría Vamos a preparar La salsa agridulce Para nuestra salsa agridulce Utilizaremos el jugo De dos naranjas Agregaremos una cucharadita De salsa para carnes Cuatro cucharadas de salsa de tomate Una cucharada de azúcar Y colocaremos a fuego bajo Hasta obtener una consistencia Salsosa Dejaremos a fuego bajo Y Agregaremos Media taza de vinagre blanco Mezclamos Mezclamos muy bien Y Dejaremos reducir Hasta obtener La consistencia deseada Seguido Debozaremos el pollo Lo cortaremos En cubos De un centímetro Aproximadamente Cortaremos Cortaremos Una zanahoria Mediana En cubos También cortaremos El tallo De dos apios También en cubos Todos deben de ser No mayores A un centímetro Medio centímetro Un centímetro Es suficiente También cortaremos El jamón Aproximadamente De un centímetro En un recipiente Agregaremos Dos huevos Y Una cucharada De salsa de soya Batiremos Y reservaremos Y reservaremos Seguido Sazonaremos Nuestro pollo Agregaremos Una cucharadita De ajo Una cucharadita De pasta De cebolla Larga Pimienta Y sal Al gusto Colocaremos A la estufa Un sartén Grande A fuego alto Agregaremos Un chorro De aceite Y haremos Unas tortillas Con los huevos Que previamente Batimos Con la salsa De soya Seguido En un sartén Agregaremos Un chorro De aceite Cuando esté Bien caliente El aceite Agregaremos El pollo Para dorarlo Muy bien Una vez El pollo Este bien Dorado Agregaremos La zanahoria Y el apio Salteamos Todo Muy bien Y agregaremos Aproximadamente Una cucharadita De cúrcuma Seguimos Seguimos Mezclando Muy bien Para luego Agregar Dos cucharadas De salsa Negra Seguimos Mezclando Todos nuestros Ingredientes Una vez Una vez Este bien Cocida La zanahoria Y el apio Proseguiremos Agregar El arroz Que previamente Colocamos En Salteamos El arroz Con los vegetales Para que salieran Todos los sabores Y hasta que el arroz Logre Tener Toda la contextura Y el color De nuestra salsa Mezclada Con la cúrcuma Le agregaremos Enseguida Nuestra tortilla Previamente Cortada En cubos De un centímetro Mezclamos Muy bien Todo esto Debe ser A fuego Alto Ya casi Para finalizar Le agregaremos Cebollín chino Picado Finamente Esto al gusto Preferiblemente Dos Tres cucharaditas Por último Agregamos Las raíces chinas Salteamos Todo Hasta que quede Todo bien Mezclado Esto no debe ser Más De dos minutos Para que las raíces Chinas No pierdan Su crocancia Rectificamos Sal Mientras Si es necesario Y listo Ya podemos Servir Nuestro arroz Oriental Para finalizar Podemos decorarlo Con un toque Más De cebollín chino Y como último Agregaremos Nuestra salsa Agridulce A nuestra preparación Espantada Alacrón De cebollín De cebollín Deseo Calentando Para que la De cebollín Para que la Agregamos Vuelo Tres Ares Y ¡Gracias!